Pero ustedes vienen aquí a presumir de qué, señora Montero, a presumir de qué. Para acabar, la octava mentira general del Estado. Usted ha venido aquí a presumir de sus apoyos parlamentarios. Y ha dicho, no, no, si es que nosotros tenemos mayoría parlamentaria para sacar estos presupuestos. ¿En quién? En Bildu, en Esquerra, en toda la ristra de separatistas que tenemos en este país. La mayor prueba de que estos presupuestos son malos para España es que los únicos apoyos que ustedes son capaces de sacar son los de los partidos separatistas. ¿Y sabe por qué? Porque yo les cuento la experiencia desde Cataluña. Ellos están encantados de que estas cuentas públicas sean la ruina de España, que el sistema de pensiones no sea sostenible, que tengamos déficit y deudas insostenibles. ¿Y saben por qué? Porque luego hacen campaña en Cataluña, porque yo les he escuchado y les he visto en el Parlamento de Cataluña mucho tiempo. Diciendo, es que hay que salir de España porque el sistema de pensiones es insostenible. Es que hay que salir de España porque tenemos un déficit insostenible y una deuda. Hay que salir de España porque los datos de España son horrorosos. Por tanto, claro que le van a ustedes a apoyar los presupuestos generales del Estado, porque están encantados de que ustedes sigan acrecentando los problemas generales de España, porque los necesitan para pedir el voto para la independencia. Y además, ¿sabe por qué le van a apoyar los presupuestos generales del Estado? Porque ustedes siguen encontrando pedacitos de España que entregarles. Por ejemplo, el cupo vasco. No hablo del concierto económico, no, no, de la estimación del cupo. Esa que usted también criticaba cuando no había subido desde España perros para arriba, ¿se acuerda? Cuando usted era consejera de la Junta de Andalucía y que usted decía cosas como que hay que abordar urgentemente un recálculo del cupo a fin de que el reconocimiento de los derechos forales de estas comunidades autónomas no se traduzca en privilegios financieros injustificados. ¿Se acuerda de esa etapa tan maravillosa, señora Montero, que usted podía defender supuestamente la igualdad de los españoles cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía? Lo que le pasó es que, claro, subió de España perros para arriba, ya le hicieron ministra y entonces ya tiene que tragar con el cuponazo del Partido Nacionalista Vasco. Que, por cierto, ni lo nombran, ni lo nombran. ¿Por qué? Porque es una injusticia. Y es verdad una cosa, el cuponazo del PNV que se va a aprobar este año es el mismo que le regaló Rajoy a los separatistas. O sea, que imagínense cómo fue lo que le sacaron a Rajoy, que en una situación de debilidad con Sánchez ya les parece bien al PNV y a Bildu el cuponazo que negociaron con Rajoy. ¡Qué vergüenza de que la alternativa a este gobierno sanchista tenga que ser lo que nos ha traído también hasta aquí! Es que no nos podemos conformar. Es que hay muchos ciudadanos que no quieren cambiar a Sánchez por Rajoy otra vez. Es que hay muchos ciudadanos que saben que el cuponazo vasco se lo da el PP y el PSOE, si es que lo sabemos. Más contraprestaciones. ¿Por qué va a apoyar Esquerra a los presupuestos? ¿Porque les parezca bien las políticas de fomento del empleo? No, porque ustedes le van a hacer un código penal a medida. ¡Qué vergüenza! El código penal de España hecho a medida de unos auténticos delincuentes. Porque les diré una cosa, por mucho que les indulten y que les cambien el código penal y que les blanqueen, se están ustedes apoyando en unos delincuentes, porque son unos delincuentes condenados en sentencia firme. Delincuentes. Y cuando unos presupuestos generales del Estado caen sobre unos delincuentes, por cierto, no solo me refiero a Esquerra con su líder condenado por sedición, no, no, me refiero también a la cúpula directiva de Bildu, que tiene decenas de condenados por delitos relacionados con el terrorismo, cuando ustedes hacen apoyar los presupuestos generales del Estado en delincuentes, no puede ser un buen proyecto para los españoles. Es que es incompatible. ¿Y sabe lo que también le han dado a Bildu? El acercamiento de presos a Eparra. Mire, si todo va según tiene previsto el Gobierno de España, antes de Navidad no quedará prácticamente ningún etarra que no pase la Navidad en el País Vasco. Supongo que ustedes están súper orgullosos de esta contraprestación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que los presupuestos generales del Estado se paguen a cambio de terroristas. ¡Qué vergüenza! Si esto lo reconoció Tegui. Los reconoció Tegui públicamente. ¿Qué pasa? Que no les gusta, les llamarían después a Tegui. O, Tegui, no digas esto, que nos pones aquí en un brete, ¿no? Esa llamada supongo que se produciría. O, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la única concesión para que le aprueben estos presupuestos al señor Sánchez? Las selecciones vascas. Con la ley del deporte. Claro, ante tanto lío mediático, esto no tiene mucho recorrido. Pero esto lo que ustedes han hecho en la ley del deporte es habilitar que haya determinadas selecciones del País Vasco con determinados deportes que puedan ir por el mundo en vez de con su bandera, que es la española, aunque no les guste, con la bandera del País Vasco. Y eso me lo van a negar cuando estalla el PNV sacando pecho en todos los medios del País Vasco. Esa es otra contraprestación de hace escasas horas. O sea, la última, digamos. Miren, de verdad, no se atreva, señora Montero, por favor, a comparar esto que están ustedes haciendo con los pactos de la Moncloa, que lo ha hecho aquí dos veces hoy. Estos son los pactos de la carcoma del Estado. Porque estos señores son una carcoma y no van a parar hasta que ustedes les dejen destruir el Estado. Estos son los pactos del sillón. Los pactos del sillón de Sánchez. Y es poner todo un país al servicio de la ambición inagotable de una sola persona. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar estos presupuestos. Y usted sabe, señora Montero, que nosotros sabemos negociar presupuestos. No me ponga esa cara que dos presupuestos, al menos en Andalucía, se negociaron con Ciudadanos. Y les obligamos a bajar impuestos que no querían, ¿se acuerda usted? Que no quería bajar el impuesto a sucesiones y demaciones. Y lo hicieron. Nosotros sabemos negociar presupuestos. Y sabemos que, aunque no sean nuestros presupuestos, podemos llegar a determinados acuerdos y apoyar unas cuentas públicas que puedan ser más o menos razonables. Pero estos presupuestos, ¿cómo vamos a apoyar nosotros unos presupuestos que dilapidan el dinero público, que no combaten la ruina que están sufriendo muchas familias, que humillan a los españoles con más cesiones al separatismo y que encima condenan a las próximas generaciones? No lo vamos a hacer. Y, sobre todo, y para acabar, me parece increíble que, mientras estos señores del Gobierno estén haciendo esto, el Partido Popular, en estos momentos, en estos instantes, está negociando los puestos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con estos señores. Indecente. Increíble. ¿Por qué se pelean tanto aquí? Si tienen muchísimo en común. Ahora mismo están intercambiando WhatsApp con los nombres. Ahora mismo. Miren, si es indecente siempre repartirse a los jueces, es más indecente aún hacerlo para que Sánchez, Podemos y sus socios nacionalistas tengan la mayoría del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Están ustedes locos, señores del Partido Popular? Esto ya es que, no sé si roza la locura o la traición a la democracia española, rompan ustedes las negociaciones con estos señores. No se pueden estar ustedes repartiendo los señores con Sánchez, que está negociando además en nombre de la izquierda. Y para acabar, y a cabo, señor presidente, usted sabe, señora ministra, que nosotros sabemos negociar presupuestos. Usted sabe, señora ministra, que nosotros sabemos llegar a acuerdos. Si ustedes alguna vez tienen intención de sentarse para hablar de reformas para sostener las pensiones, para fomentar la natalidad, para crear empleo de calidad, etc., etc., llámenos. Mientras sean los pactos del sillón de Sánchez con sus socios separatistas, desde luego usted sabe que no puede contar con nosotros. Muchas gracias. Aplausos Señora Arribadas, en su intervención ha ingrimido usted el concepto de que se va a llegar a acuerdos con algunos delincuentes delincuentes de esta Cámara. Como usted bien sabe, en esta Cámara no hay ni puede haber ningún delincuente. Así que se retirará del diario de sesiones. Muchas gracias, señor presidente. Señora Arribadas, por momentos no sabía si la escuchaba usted a los señores de Vox. O sea, ¿ha hecho usted en esta tribuna un discurso... Aplausos Sí, sí, antisistema. Antisistema. Un discurso absolutamente destructivo frente a España. Sí, yo con usted no estoy hablando. Es que el problema es que ustedes, que no sé si quieren corregir al portavoz que se suba a esta tribuna, empiezan un diálogo interactivo. Y claro, yo es que con usted no estoy hablando. Estoy expresándome con libertad, como lo ha podido hacer la señora Arribadas, y ya a la hora que estamos, pues un poquito cogidos con la garganta. Así que le rogaría que no me interrumpiera. Porque, señoría, si no ha repetido usted aquí en la tribuna, yo no la he contado, 40 veces no tienen ustedes vergüenza. No la ha repetido ninguna. Y ¿sabe lo que me ha dado a mí la impresión? Yo no le voy a faltar al respeto diciendo que usted no tiene vergüenza. Pero usted está desesperada, políticamente desesperada. Señora ministra, le voy a utilizar una frase que usted le ha dicho a la señora Gamarra. Le ha picado mi intervención, ¿no? Le ha picado, ¿no? Porque, señora ministra, qué suavidad, qué terciopelo con la señora Nogueras. Con una señora que viene aquí a decir que esto es un régimen dictatorial, que quiere la independencia, que, vamos, ¿cómo ha hilado usted fino? No se le ha escapado ni un término así un poquito subido de tono. Le habrá molestado nuestra intervención, seguro. Mire, señora Montero, ¿sabe lo que es estar desesperado? Pero desesperado, desesperado, desesperado de verdad. El pactar con Otegi y Junqueras para llegar y mantenerse en Moncloa. Eso sí que es estar desesperado, desesperadísimo. Con un condenado por sedición y con un condenado por secuestro por una banda terrorista. Eso es una desesperación que no se ha visto nunca en un presidente del Gobierno. Por cierto, son delincuentes, sí, son delincuentes. ¿Y sabe por qué? Porque las personas condenadas por delitos en sentencia firme son delincuentes. Y si no quieren ustedes, o tiene que salir el presidente accidental a intentar salvarle a usted la papeleta, que les digamos que ustedes pactan con delincuentes, lo tiene muy fácil. No pacten ustedes con delincuentes. Es muy sencillo.